Hola, bienvenidos al canal. En este capítulo de nuestro proyecto SQLite desde Excel vamos a aprender cómo desarrollar un formulario de inicio para nuestro proyecto. En este capítulo vamos a ver la parte del diseño de nuestro formulario y en el siguiente, en una segunda parte, vamos a ver toda la codificación, ya que es muchísimo código. Este formulario va a constar de una barra inferior, como la vemos en esta parte, va a constar de un botón de inicio que al dar clic en él se va a desplegar este menú de opciones similar al de Windows, donde vamos a agregar todas las opciones de nuestro proyecto. Este menú va a ir creciendo conforme vayamos necesitando. Cuando salgamos de esta sección solo se va a ocultar. Necesitaremos dar clic nuevamente para que se desplieguen las opciones. Además va a contar en la parte superior de un botón cerrar, un botón minimizar y un botón donde vamos a mostrar la fecha. Si te interesa aprender a desarrollar este formulario, quédate que en estos dos capítulos lo vamos a lograr. Vamos a iniciar dibujando un formulario como cualquier otro. Yo lo he renombrado con este nombre. Este formulario va a constar únicamente de dos controles. Todo lo que vemos aquí únicamente lo vamos a hacer con dos controles, con labels y con marco o frame. Vamos a iniciar dibujando tres labels en la parte superior. Estos tres, el primero va a contener la fecha, el segundo nos va a servir para el botón minimizar y el tercero para el botón cerrar. A estos controles vamos a agregarle un icono en su propiedad picture. Aquí vamos a escoger el icono de nuestra preferencia para que nos sirva del botón cerrar. Lo mismo haremos con el botón minimizar. Este simplemente se va a quedar tal cual porque cuando veamos la parte del código le vamos a mandar la fecha actual. En la parte inferior vamos a dibujar un frame o un marco como lo vemos aquí. Este lo vamos a dibujar en la parte inferior y que abarque el tamaño de nuestro formulario. En la parte izquierda vamos a dibujar otro frame de este tamaño y dentro del frame vamos a dibujar dos labels. Uno va a contener la imagen o el icono en la propiedad picture. Aquí lo vamos a seleccionar y el segundo va a contener únicamente el texto del nombre de nuestro botón que en este caso va a ser inicio o iniciar como ustedes gusten. Estos que vemos aquí van a estar dentro de otro frame dentro de un marco y dentro van a estar estas opciones. Estas opciones que vemos aquí la vamos a dibujar exactamente como lo tenemos aquí para que podamos codificar ese efecto. Es muy importante que la hagamos de esa misma forma que conste de un frame y de dos labels. En cada una de estas lo único que vamos a hacer es cambiar el icono y cambiar el nombre de la opción. Así que vamos a aprender cómo dibujar este control, cómo hacer esta opción. Lo voy a hacer en la parte media del formulario para que vean cómo lo he hecho. No vamos a dibujar todo, vamos a dibujar únicamente uno y las demás la vamos a poder duplicar. Vamos a dibujar un frame de cualquier tamaño, no importa. Lo voy a hacer de este tamaño. Voy a borrarle su propiedad caption. La voy a dejar vacía. Voy a dibujar dos labels, un pequeñito. También le voy a quitar su propiedad caption. Este lo voy a copiar y lo voy a duplicar y lo voy a hacer un poco más grande. Más o menos así. Y a este le voy a escribir en su propiedad caption el nombre de inicio. Ese es el nombre que va a tener. Esto, repito, vamos a hacerlo con todos estos. También. A este le voy a agregar un botón. Perdón, un icono. En su propiedad picture voy a seleccionar un icono cualquiera. Aquí tengo el de inicio. Se lo voy a agregar. Y lo vamos a ver más o menos de esta manera. Lo vamos a ubicar en la parte superior. Y este lo vamos a hacer más pequeño. Aquí ya tenemos nuestro primero. A este frame, en su propiedad border style, la vamos a dejar en cero. Aunque si vemos, ya tiene cero al principio, pero es necesario cambiarlo a uno y después que vuelva a cero para que no podamos ver el contorno de este control. Cuando lo ejecutemos, únicamente lo vamos a hacer de esa forma. Para hacer los demás, únicamente vamos a copiar y vamos a pegar todo. Y aquí únicamente vamos a modificar. Por ejemplo, si vamos a hacer el botón salir, vamos a hacer... renombrando en su propiedad Caption. Y a este únicamente le vamos a cambiar el icono por el de salir. Y ahí tenemos ya la forma en que vamos a poder realizar todos estos controles, todas estas opciones. De esa forma es como vamos a realizar este formulario. Como ven, es bastante sencillo. El diseño es muy, muy sencillo de hacerlo. Se ve complicado, pero sí. Lo que sí lleva tiempo es la codificación. Implementar los códigos para que hagamos estos efectos es lo que nos va a llevar más tiempo. Eso lo vamos a ver en un siguiente capítulo, que va a estar muy interesante, porque ahí sí vamos a ver todo el código que vamos a implementar en este formulario. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo. Gracias. Gracias.